¡Asu! ¡Así! Chicos, ayer oí una voz muy, 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 muy extraña en la que decía ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Hola! En mi casa, en el servidor de Minecraft, aquí justo. No en mi casa, en la otra. Bueno, he venido a grabar porque... Bueno, me he puesto eso para no escuchar la voz esa, que huele un hacker, una hada, no sé de mis animales quién lo ha podido ser, o un hacker. He puesto esto, mirad cuando salían, nos han puesto otro abajo. Mirad, eh, mirad. Estamos acostumbrados a ver aldeanos normales. Y tal vez nos vamos a volver a ver normales como estos. Porque mirad, les he puesto aquí... No, aquí no. No, a cuantos aldeanos. Vamos a volvernos aquí a esto. Mirad cuantos a ver que aquí buscan trabajo. ¡Ay, no te cargo! ¡Y vete a buscar trabajo! ¿Cuántos, eh? Claro. Están un poco bugueados, así que... Vamos a ayudarlos. Muy bien, ese ya ha buscado trabajo. Y a partir de ahora, nos vamos a ver así, con este traje. Vamos a verlos con otro. Ya, ya van a buscar trabajo. Ese iba a buscar trabajo y se ha caído. Ya, ya, ya van a buscar trabajo. Ya están. Lo de la voz era muy mal, eh. Eran como las once, las doce o las cero y cuarenta y algo. La una en la mañana con todo y eso. ¡Mirad! Aquí también vienen a buscar trabajo. Hay un zorro que siempre está sentado y me lo voy a llevar a casa. Este, tío. Este, tío. Está muy bonito. ¡Ups! ¡Oyerga! O sea, está precioso. Mira. Está como bugueado. Me lo llevo. Me lo llevo. Me lo llevo. Me lo llevo para Oyer. Regalo para Oyer. Me lo llevo para Oyer. Oyer compro. Con lo bug que estaba, tío. Y me encantaba eso. A ver si un zorro de Oyer coge esto. Si bien quiere matar a uno de sus zorros por la espada, sería un poco mala gente. Pero de buena curiosidad. Esto les hace daño a todas las criaturas de maquillaje. Incluso a los jugadores. Y les avienta la... Y les avienta el caminar. Pero a los zorros, ¿no? ¿Y este qué hace? Pues os juro lo de la voz que era verdad, eh. ¿Branqui desapareció? La de Oyer. Este ojo no te lo... Moradín. ¿Veis que es morao? Vamos a suicidarlo. No, no, cuidado. Voy a dar una broma. ¿Veis que moradín? Mira, es morado, o sea, tío. Es morado. Vale, ya tengo miniatura. Moradín, vente pa' aquí. Ups. Cuidado, que no te quiero matar, vale. No. Cabrón, 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 cabrón. Hostias. Tío, que vas a morir. Que no voy a dejar nada de vida, bro. Vale, ya está. Hostia, este está un palmo de la espada y ya muere. No, no quiero hacerle nada a mi niño. Venga, entra. Vale, a ti no te voy a tocar en tres años. Campeón. Vale, ya está. A ese no le toco yo en tres años. Bueno, lo que se hago es pan, pan. XC. Ah, que viene muchos. No se va a dar cuenta. Guay, morado ese, lo que ha sufrido. Le hemos salido una vez entre un millón. Bueno, aquí es a todo mi pueblo. Voy a tener que decorar aquí ahora. A ver si oigo la voz. No, pero fue algo como así. Guay, fue perturbador lo de aquella vez. Ahora la iglesia de noche XD, mirad. Aquí se queda mal rollo, ahora está. Uy, no es algo, me queda mal rollo. En serio, eh. Aunque esto es algo creativo. Bueno, eh, sí. Set, da, y... Guay, ya no está nada comparado, eh. Oyer está en el pueblo, el yerbong pro, así que no podrá jugar hasta mañana o... Hasta donde cuándo. A ver, vamos a ver cuántos hallaros han conseguido trabajo. A ver, vamos a ver cuántos hallaros han conseguido trabajo. Oyer se va con el año que vino este curso, no sé cuándo era, dentro de meses. Aquí en el pueblo, aquí en el pueblo era. Chicos, si estamos ya al número once de la serie... Va, vete, bueno, vete. Y todavía no hemos ni decorado el McDonald's, ni le hemos puesto luces. Pero podemos empezar con ponerle luces, luces. Es que os lo llevo decorado. O sea, lo he hecho plim, pam, plum. De la se... La segunda... El segundo vídeo que hice fue el McDonald's. Vamos a hacer aquí unos ventanares guapos, guapos. Ups, pero se me olvida algo. Vamos a hacer un poco. Vamos a hacer aquí una pequeña M. O es la pequeña M. M. Jaaaa. ¿Da? No, 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 no. Si, ya... No, no, pero ese es la caquilla. Pobre tía. Así, no, verás si es una caquilla. Así. Me haría mejor así. Mira Mira, X de la M Así no queda bien Queda bien así, así y así A que el McDonald's Aquí entre todo el pueblo rústico No queda muy bien Mínimo queda bien lo de la policía Este sería más en la ciudad Que por cierto dirías, ¿cómo está la ciudad? Que nunca la enseñas O a veces, pero no muy así Pues está así Y más que nada lo grabo para que luego O sea, en un futuro dentro de tres semanas Estará todo esto con algún edificio O un edificio, luego en algún centro comercial Y con alguna ciudad Y la parte de la AIS Y AIS es donde va a estar la ciudad Porque claro Ups Voy a hacerle captura Voy a la captura, hombre Es que hay gente que juega con esto Contar como ciudad Pero así más realista Aquí en la ciudad Por allí Y allí está A más de mil kilómetros La zona de estatuas Grandes, gigantes Y aquí pues está La zona del pueblo La zona del pueblo Y la zona de ciudad Está guay Bueno chicos Vamos a ver Vamos a ver cuántos aldeanos Que han conseguido trabajo Estos todavía no Venga A conseguir trabajo Carbo La biblioteca También Tenía que hacer Trabajo Como de bibliotecario Gua Si ya están todos chetabuelos Están todos chetadísimos Ahora se van a poder trabear Mira Voy a hacerle la primera Ah Que este es un timador Ya lo pido Como antes no se había cuentas Ni nada Quiero esto Y ya digo Novato Ahora ya no es Novato Eh Hostias ¿Ves como dice? Gua Esta sería Me ha marcado Un antes y un después Aquí Se lo voy a hacer A Jorge Eso Rápido Porque podemos Codir alguna voz Es que ayer La estima que siempre Estoy grabando Yo en silencio Entretenido Y voy a decir Si no lo vean Que estoy grabando Y justo ayer A las 11 O a las 12 O a las 0 O a las 1 De la mañana No grave nada Tío Aquí lo oí Estaba yo por aquí Y lo oí La voz Mira este Jorge Patricia Perdón A ver Que requiere Mi arma Si A ti te vamos a hacer A ti te vamos a hacer Como eres mío El más profesional De todos A ver Ya no tienes Mágenes que venderme Vamos a arreglarte Muy bien Patricio Va a pasar De novato Creo A ver si luego Se le voy a recargar Las cosas Esto Mira es lo que vamos a hacer Con estas esmeraldas Perdón Ups Uy Eh El ladero Con la cinta azul Ojo Oh Justo se la esconde Tío Muy bien A ver Vente Hostia Quedé una Una de estas No tío Que querías hacer Una foto Con él Ay 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 Joder tío Que alto Tío Es Como veis No tengo Una zona segura Porque aquí Mirad Mirad eh Al balcón Si no es con esto No se puede salir Si alguien se puede Mal Yo no he supervivencia O así Quito los motones Y nadie puede Para entrar a casa Necesitamos esto Para entrar al balcón También Y mirad chicos Para entrar a donde Está el aldeano También Para entrar a donde Está el aldeano También Y aquí Para entrar a esta zona También necesitamos cosas Y aquí Para entrar a donde Los animales También hay que hacer esto O sea que yo Puedo quitar Todos los motones Si se complica Así que El aldeano Está en un sitio Totalmente seguro Más seguro Que con la puerta Abierta También está Porque hay un zombie Alguien que no debe Ojo Chiquillo A ver Carnitas de zon Ahora solo es una A ver Creo que Ernesto Lo quiere traer Más el hombre Así que Vamos a hacerlo Muy profesional Oye No se puede traer Con nada Con este hombre Aprendiz Ya va a pasar Esta vida Guara Este aldeano Es buenísimo O sea Lo tendría que Se enjaular En deadlock Para que nadie No haría nada O sea Ahora si lo suelto Acabaré con él O sea Ahora si le meto Así un espadazo Ahora si le meto Así Uy Es que me ha ido levantando A ver si le meto Así Y se entera No, 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 no No voy a meterle Más hostias Hombre Sobrevivieron A tres espadazos Ojo Creo que Durmiendo Estallarlos Se Luego se Va Yo soy Mole Mole Yo soy Demone Mole Si quieres Estas cosas Por fin Me podré Dar un baño Lava Espada También necesitaría Un escudo Que tampoco se Abre Vale Esta va a ser Como la imagen Mi móvil Para hacerlo A fondo A ver El retrato Como queda Espera Vamos a dormir Junto a la diálogo A dormir Tú vas a ir En el servidor Estero Fuerte a trabajar Pásate Conejo Lo vamos a chitar Lo vamos a chitar ¿Quieres esto? ¿No? Vale Pues Oficial 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 Ojo Ya estás Muy bien Chiquito Venga Ponte una cosa En la mano Que tienes Un beso Venga Enseña Una esmeralda Hombre Así Venga chicos, ya estamos, ¿vale? Así que, qué pena que no sabe un actualizador que no se puede hacer el escudo de diamante. ¡Eh, que me sigue, que me sigue! Ah, no. Lo malo es que este no tiene más aliados. Pero bueno, así es la vida. Así es la vida, Patricio. Así es la vida, Patricio. Igual le puedo cerrar a Patricio aquí. Lo tenemos aquí. Ahí está. ¡Hostia, sí, sí! Aquí estaría muchísimo más seguro que aquí. ¿Vosotros creéis que estaría más seguro allí que aquí? Es verdad, porque si el aldea, el aldea lo hace... ¿Veis? Hace plan, 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 plan. No me fío de ti, ¿eh? Sí, sí, le voy a meter a este cuarto, aunque todo lo puso, pero bueno. Porque aquí va a estar mucho más solo que aquí, porque aquí a veces me muevo por aquí. Bueno, es, es igual. El negocio pone muchos diamantes, somos creativos y se los pone. ¡A ver, ven, pequeño! ¡Móntate! 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 ¡Oye! ¡Móntate! Que ahora te pongo... A ver si podemos hacer una cosa. ¡Vamos a llevarlo, eh, ojo! ¡Cuidado! Pa' atrás, no queremos problemas. ¡Móntate! ¡Móntate! ¡El potro bombolico! ¡Ups! ¡Ups! ¡Yo con Forge! ¡Yo con Forge, yo con Forge, yo con Padrillo, xd, 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 xd... Seguro que el padre de Abiel o Pro se llamará Forge. Oye, ya no le da pa' aquí, pero... ¡Muy bien! ¡Vamos a ir a entrar aquí ahora! ¡A ver, que ya estáis! ¡Que ya estás! ¡Muy bien! ¡No pasa nada! En verdad me duele que no es que por aquí, ¿sabes? Aquí. Pero claro, es que aquí, entra aquí, que no lo he pensado. Sin embargo, aquí. ¡Está re que te viene! ¡Encima aquí mira que cuántos trabajos puedes hacer, hijo! Y tú tranquilo, que... Ahora al ser profesional no tienes esto, pero ahora te lo pongo. Muy bien, ahí lo tienes. ¡Cama! ¡Llega una cama! ¡Venga! ¡Sí, venga, una cama! ¿Aquí vas a vivir tú? ¿Qué te parece? Igual si duerme él aquí, se pone todo mal. Igual si duerme aquí, se está bajo en alguna pared o algo, porque se levanta y dice... ¡Se viene a Patricio! ¡Esperto! Bueno, Patricio, aquí vivirás tú, ¿vale? Todavía no he oído ninguna voz. A ver si irá él a dormir. ¿Ves? Creo que él piensa que se tiene que ir aquí ahora. Pero no. A ver, si abro la puerta y se me fuga cada dos por tres, ya lo dejo que ande por aquí. ¡Venga, que es de noche! ¡Venga, que es de noche! Deberías de ir a dormir. Es que le pongo Tensek Nek y no hace Nek del todo. ¡Nuka! ¡Esta es Nuka! ¡A ver, vamos a ver a mis animales, hombre! Aquí está Lucky. Todos aquí. Ultix. Los agolotes están ahí. Todos bien, ¿no? Meryl, tirata... Una se llamaba Arabella. Arabella... El zorro... Oye, Zalaro está raro, ¿eh? ¡Ale, Aro! ¿Qué te pasa, hijo? Vale, pues como no te duermes, bueno... Antes de hacerlo, no sé, quiero probar conmigo yo mismo. XD, D, 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 XD... Vale, me he levantado bien, no me he estampado de conmigo una cabeza, ¿eh? Ara no te cambies de profesional, bibliocecario, ¿eh? Que ya eres nivel experto. Y ahora me tengo tres tiros dejando aquí a la insola con él, por favor. Si algún día está ahí, lo dejo con él. Antes de nada, chicos, ahora vamos a acabar ya todo. Ahora, sé que esto es un super imperativo, pero... ¡Me he oído algo que no te ha volado! Hostia, habéis oído, ¿verdad? Un silbido, ahora habéis oído, ¿no? ¿Veis? El silbido, igual son los osos. ¿Sólo sois vosotros? Ah, pues igual lo de las niñas esas que he oído eran los osos, ¿no es aquí? Sí. A ver, me voy a quedar aquí. ¿Eh? A ver. 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 Pues sí, serían los osos, porque es... No voy a ser algo que saca los osos dentro, pero era el mismo ritmo. A ver. Y diréis, estos cofres no están bien aquí, porque deberían de estar mucho mejor aquí ordenados. Ya lo sé. Pero bueno, es lo que hay. No me gustaba la idea que hacía a mí con dejar todo, conseguirlo más creativo, pero bueno, me he animado a hacerlo yo también. Muy bien, ya está todo, ¿no? No, es sábado, llegó el fin de semana, lo tienes con las gafas, sacudete, que se acabó la entrega, todos para darte de ver, ay, todo es para darte de ver, ay, todo es para que se acabó. Bueno chicos, yo ya me voy a ir del serio, es que encima me voy a ir con todos vosotros, porque como pase algo me da una gg, un rollo. xd Bueno, chicos, esto es el vídeo de los años.